Buenos días, familia. Hoy es martes 16 de abril de 2024 y estás en Desocupa News. Las noticias, no como las cuentan en televisión, sino como son de verdad. ¡Sordito café! ¿Por dónde empezará el Dani hoy? Bueno, nos ponemos serios porque, por alusiones, por todos estos miles de mensajes que estoy recibiendo acerca de la manifestación que vamos a organizar para pedir la amnistía o la no condena de Pepe Lomas, el valiente anciano condenado injustamente con una serie de trampas en preguntas del fiscal que no tienes vergüenza ni la has conocido nunca, fiscal socialista donde los haya. Pero bueno, todavía estamos ahí luchando. Bueno, que sepáis, en principio, atentos todos. Estamos coordinando la mani en Madrid. Nosotros la vamos a hacer en Madrid. La ubicación, en breve. Fecha aproximada, lunes 6 de mayo. Porque ahora viene el puente, queremos que venga gente de toda España. Así que nuestra manifestación. Si luego hay otras, oye, que les vaya muy bien. La nuestra, 6 de mayo, centro de Madrid. Al mismo tiempo, estamos coordinando el alquiler de una maravillosa y gigante lona, también en el centro de Madrid, con un mensaje para la amnistía de este caballero. Y estamos financiando, a través vuestro, miles de camisetas que se repartirán el día de la mani. Y estamos mirando también la opción de ponerlas en la venta a través de nuestra web. Y todo lo que se recaude, lo daremos a la familia para el pago de esa multa. O simplemente para que él haga lo que tenga que hacer con ese dinero. ¿Vale? Eso por un lado. Bueno, ¿qué es lo que creemos que va a pasar? Bueno, se amnistiaron a los terroristas, ¿no, Antonio? Terroristas. Los amnistiaste tú. Espero que hagas lo mismo con el abuelo. Espero que hagas lo mismo con el abuelo. Porque sabéis que este señor ya no puede ir por las calles de España. Ayer fue a un hospital a hacer el Pamplinas, que es lo único que hace. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Antonio? La gente no te quiere. Pues pasó que le dijeron que tenía... Bueno, bueno, bueno. ¡Qué maravilloso pareado! Espera, esto es... Buenos días y gracias a los medios de comunicación por... A los zampones. Es muy importante comparecer. Sí, súper importante, vaya. Bueno, déjame hablar. No, déjame hablar, no. Ya te hemos escuchado. A ti sí que te hemos escuchado. Cansino, que eres un cansino. Presidente el Principado. Presidente el Principado. No te quieren ni en tu país. Por eso estás comprando a República Dominicana, ¿verdad? Para irte allí con tu familia. Que te vas a tener que esconder el resto de tus putos días. Decirte que es lo que eres. Bueno, el gobierno es lo que tiene. Siempre, bueno, chulean de que pueden ir a todos los sitios. Pues aquí tenemos... Bueno, a la chari. Traidora. 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 Sí, conejo, sí. Sí. Traidora. Que eres una traidora. Que, que, que... Traidora. Que nos da vergüenza. Que no podéis ir a ningún sitio. Que sois el hazme reír de los españoles. Traidora. Y ahora, el otro culo es roto. Pues, ¿sabéis qué? A lo mejor, hacemos una edición de camisetas de... Por siete votos, tienes el culo es roto. Por siete votos, tienes el culo es roto. Y también, todo lo que recaude, a Pepe o al cáncer infantil. Así que lo tenemos. Bueno, comentar con vosotros ayer... Bueno, habéis visto cómo está el tema de la... Bueno, de los menas, la inmigración y todo esto que dicen que los meten en centros. Bueno, ayer nosotros ya estamos acostumbrados a enfrentarnos a ellos. Pero ayer hacíamos una desocupación en el barrio de Tetuán. Dos dúplex que han ocupado. Abajo sacábamos ayer a dos toxicómanos. Luego, en un rato, subiré el vídeo del estado en el que han dejado el piso. Y vais a flipar. Y arriba estaba el típico... Bueno, el Pablo Escobar descafeinado. Un dominicano en este caso. Obviamente hay dominicanos que son buena gente y trabajadores. Pero este no. Este era una basura que se pone a vender. Bueno, como se le montó el control de acceso, ¿qué hizo este cobarde? Lo de siempre. Llamó a la banda del pollo y empezaron a llegar dominicanos. Pero fijaros con su modus operandi. Llega uno con rastas, que parecía Bob Marley, y empieza... Que lo que, que lo que, ahora va a venir los... Y decía, fijaros cómo actúan. Ahora va a venir la chiquillada, ahora va a venir la chiquillada con los cuchillos... Fijaros. Llamó por teléfono, que luego los hicimos correr. Que lo sepáis, los hicimos correr. Pero bueno, fue divertido. Llamaban, se llamaban entre ellos y decían, envíame la chiquillada con los cuchillos... No sé qué, pero los menores, los menores, solo los menores, porque luego no lo pueden imputar. ¡Qué asco, ¿no? O sea, ya cuentan con el tema de los menores, que al final son estos... Pero bueno, ayer a la chiquillada la hicimos correr por Tetuán. Pringao, que sois unos pringaos. Así que ayer tuvimos la suerte de coincidir con la UPR y Policía Nacional con el Grupo de Zetas. Fueron intervenidos un par de armas blancas y la finca desocupada. Así que tú, rey del cuchillo, ponte a pelar patatas, que es lo que tienes que hacer. Lo dicho, todos a la mano y de Pepe. Madrid, la vamos a liar. Pepe, te sacamos sí o sí. Compartir, españoles de bien. ¡Feliz martes!